Hoy en las noticias, Amazon presenta a Astro, su nuevo robot, Alexa conoce a Disney y United Airlines despide a empleados no vacunados. Mi nombre es Andrés J. Gómez y te invito a escuchar los titulares de las principales noticias en el podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el miércoles 29 de septiembre de 2021. Ayer, en una audiencia frente al Senado, líderes del Pentágono hablaron del retiro de los Estados Unidos de Afganistán. Entre las principales revelaciones se encuentra que le advirtieron al presidente Joe Biden en contra de retirar su presencia de ese país. Después de los resultados de las elecciones en Alemania el domingo, que no dejó a ningún candidato con una mayoría en los votos, inició el proceso de buscar una coalición para conformar un gobierno en el menor tiempo posible. Los socialdemócratas que lograron el primer lugar están buscando conformar un gobierno con el apoyo de los liberales y los verdes. Medios de comunicación anticipan que finalizar las negociaciones podría tardar meses. Pfizer envió a la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, de los Estados Unidos datos sobre la efectividad de su vacuna contra el COVID-19 para niños entre los 5 y 11 años. El siguiente paso es que la empresa solicite formalmente la aprobación de emergencia para el uso de la vacuna en esta población. United Airlines informó que despedirá alrededor de 600 trabajadores en los Estados Unidos, que decidieron no aplicarse la vacuna contra el COVID-19. American Airlines anunció la creación de una alianza de código compartido con IndyGo, la aerolínea más grande de India. Gina Raimondo, secretaria de Comercio de los Estados Unidos, dijo que el gobierno chino está impidiendo que aerolíneas de ese país adquieran aviones de fabricantes estadounidenses. El martes Amazon presentó a la prensa su línea de nuevos dispositivos. El anuncio principal es un robot que la empresa ha llamado Astro y que, entre otros, incluye al asistente de voz Alexa. Este cuesta $1,000 dólares y se empezará a entregar a clientes antes de finalizar el año. Otro anuncio importante es que la empresa introducirá el próximo año un nuevo asistente de voz diseñado junto a Disney, que estará disponible en los hoteles de la empresa, así como para usuarios de dispositivos Echo que podrán pagar por tenerlo. La red social LinkedIn está probando eventos en vivo pago como una nueva forma de monetizar la plataforma. Netflix adquirió al desarrollador de juegos Night School Studio y ya lanzó cinco juegos en algunos mercados de Europa. El martes Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, dijo que el país aún no alcanza el máximo de empleos, razón por la cual todavía no subirán los intereses que cobra el Banco Central. Ayer martes, los principales mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con resultados mixtos y, en general, el resto del mundo arrojó pérdidas. En América, algunos mercados e índices que cerraron con ganancias fueron los de Argentina, Colombia y Jamaica. La posibilidad de que en los Estados Unidos el Congreso no apruebe un aumento al techo de la deuda, cuya fecha límite es mañana jueves. Tienen alerta a los inversionistas junto con la posibilidad del no pago de deudas del gigante inmobiliario chino Evergrande. Hoy miércoles, los mercados de Asia y Oceanía cerraron con tendencia a las pérdidas y Europa iniciaba con ganancias. El premercado de los Estados Unidos iniciaba igualmente con ganancias. Ayer el petróleo bajó y se cotizaba en el índice WTI a 74.85 dólares por barril y en el Brent a 78.61 dólares por barril. El oro subió y la onza se cotizaba a 1.731.70 dólares. Algunos commodities y sus futuros que estaban teniendo las principales ganancias el miércoles eran el algodón, la leche, el carbón, el aluminio y el aceite de palma. Precisamente frente al carbón se ha conocido que China está enfrentando una escasez y que ha salido a comprar a cualquier precio, ya que lo necesita para garantizar la calefacción y la energía en el invierno, situación que está haciendo subir su precio. En criptomonedas, el Bitcoin aumentaba su valor y el miércoles rondaba los 42.400 dólares. Ethereum experimentaba un leve aumento y se cotizaba alrededor de los 2.930 dólares. Finalizamos este episodio del podcast de noticias diarias de Gerentes 360 con noticias del mundo de los deportes. Ayer inició la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League y la gran noticia pasa por el primer gol de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain que venció al Manchester City 2-0. También se destaca la victoria 2-1 como visitante del Sheriff frente al Real Madrid. Y hoy algunos de los partidos más interesantes serán los del Bayern Múnich vs el Dinamo de Kiev, Benfica vs Barcelona y Juventus vs Chelsea. Ayer Palmeiras se definió como el primer finalista de la Copa Libertadores al empatar 1-1 con Mineiro y que se clasificó por la regla de más goles como visitante. Hoy se enfrentan en Ecuador el Barcelona de Guayaquil vs Flamengo de Río de Janeiro para definir el otro finalista. El partido de ida fue ganado por Flamengo 2-0. Esta noche en la Copa Sudamericana se disputará el segundo partido de la primera semifinal entre Libertad de Paraguay y Red Bull Bragantino de Brasil. El primer partido lo ganó Bragantino 2-0. El tenista suizo Roger Federer comentó en una entrevista que es necesaria la evolución de la relación entre los deportistas y los medios de comunicación. Entre otros, recordó que ante todo los deportistas son humanos, que tienen problemas como cualquier otra persona y que la presión que reciben por parte de los medios con frecuencia los lleva a situaciones complejas de salud, como la que vive en la actualidad la tenista japonesa Naomi Osaka. Gracias por escuchar este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360 y te invitamos a que te suscribas en tu directorio favorito de podcast buscándonos como Gerentes 360. También encontrarás este y todos los episodios de Noticias Diarias de Gerentes 360 en nuestra página web www.gerentes360.com. Te recordamos que Noticias Diarias de Gerentes 360 se publica de lunes a viernes en horas de la madrugada de América y es un corto podcast con los titulares de las principales noticias en el mundo para empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs y miembros de la alta y la media gerencia para empezar el día bien informado. Además, todos los lunes, martes y el lunes es festivo o feriado en Colombia, vamos en vivo con nuestro programa principal de Gerentes 360 a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Este programa es un videoblog de unos 35 a 45 minutos de duración, donde además de las noticias, contamos con entrevistas, invitados, análisis y mucho más. Lo puedes seguir en vivo ingresando a www.gerentes360.com y un par de horas después de finalizar la transmisión en vivo, encontrarás la versión de solo audio en los principales directorios de podcast. ¡Feliz día! Éxitos en tus negocios y nos vemos o nos escuchamos pronto. En Noticias Diarias de Gerentes 360 agradecemos el apoyo de nuestro auspiciador Clases.vip y su Masterclass VIP gratuita de e-commerce exitoso. Recuerda que te puedes inscribir en www.internetconresultados.com para llevar tu e-commerce a un nuevo más alto nivel. Eso sí, una advertencia, esta clase es para empresarios, emprendedores y miembros de la alta gerencia, en la que se compartirán secretos que harán cambiar la forma como piensas el comercio electrónico de tu organización. No esperes más y separa ya tu cupo ingresando a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com.